Hay casas de venta en el condado de Broward, esta es la primera casa, esta casa vale de 184.900 Tiene tres cuartos, dos baños, está en el condado de Broward, en Pompano Beach Tiene 1.643 pies cuadrados de área construida, tiene tres cuartos, dos baños, lo construyeron en 2006 Tiene una casa muy bonita, construida en 2006, tiene un amplio comedor, una sala muy bonita, piso de granito, azulejo Está cerca a las playas de Fort Lauder, cualquier información, llamada Sergio Jaramillo Vamos a ver la siguiente casa La siguiente casa vale 185.000 dólares, está en el condado de Broward, en Pompano Beach Esta casa tiene también 185, tiene cuatro cuartos, dos baños o dos baños y medio Fue construida en 1992 y tiene 1.541 pies cuadrados Esta es la tercera casa, esta casa vale 200.000 En el condado de Broward, en Pompano Beach, esta casa es una casa muy bonita, tiene tres cuartos y dos y medio baños Tiene 1584 pies cuadrados y fue construida en 1994 Aquí vemos la lavadora y secadora, aquí vemos el baño principal, el baño auxiliar, la cocina, la parte de abajo con el piso de cerámica, muy bonito Aquí vemos un lago, este es el frente de la casa Esta tiene una vista a un lago, tiene persiana muy bonita, sala, lavandería, tiene buenos parqueos Llamar a Sergio Jaramillo, está enterrado en esta casa Vamos a ver la siguiente casa La siguiente casa está pidiendo 205.000 dólares por ella Esta casa está en el norte del condado de Broward, en el norte de Broward Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, 1.625 pies cuadrados Esta casa se vende, está arrendada, tiene chilenos, 8 y 10, 24 horas para poderla ver Aquí vemos la casa por la parte de adentro, tiene piso valdoso, la pisa principal, el baño auxiliar, 205.000 dólares 1.600 pies cuadrados Al cheludo, llamar a Sergio Jaramillo, vamos a la siguiente casa Esta casa vale 209.900 Esta casa está en el condado de Broward, Sunrise Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, fue construida en 1992 Y esta casa tiene 1.880 pies cuadrados Aquí vemos la cocina, el garaje para un solo carro La sala comedor, cocina, los baños Una pieza, otra pieza, el baño principal Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo Vamos a ver la casa número 6 Esta casa vale 210.000 dólares Está en Pompano Beach, el condado de Broward Esta casa tiene cuatro cuartos, dos baños, fue construida en el 2005 Tiene 1.700 pies cuadrados, está en esquina Esta es la cocina Sala, comedor, alcoba, tiene piso de cerámica Esta es la pieza principal, este es el clóset para entrar caminando El baño auxiliar, la oficina, la lavadora y secadora Aquí vemos la casa Es una casa muy bonita, cerca de la I-95 Cerca de aeropuertos, cerca de las tiendas Se está rentada en 1.800 pies cuadrados Vamos a ver la próxima casa La próxima casa vale 218.000 dólares Está en Pompano Beach En Broward Esta casa tiene tres cuartos, dos baños Es del 2015 Tiene 2.000 pies cuadrados Aquí vemos la de frente de la casa La cocina Los ventiladores, los baños Se entregan con todos los domésticos Todo está casi nuevo Vamos a ver la casa número 8 Esta casa vale a 2.200 Está en Coral Spring Coral Spring, el condado de Broward Esta casa tiene tres cuartos, dos baños Lo construye en 1.996 Tiene 1.639 pies cuadrados Tiene piso de baldosa Son dos niveles Son dos niveles Nivel de abajo y nivel de arriba Está al frente de un canal Aquí vemos el canal de la parte de frente Aquí vemos el garaje doble Para dos carros Y vamos a hacer río Jaramillo La casa número 9 Esta casa está en el condado de Broward Esta casa tiene tres cuartos, dos baños En el 2008 Tiene 1.680 pies cuadrados Aquí vemos la parte de adentro Tiene carpeta Y en otras partes tiene piso La cocina Con la piedra principal Con el baño principal Y con el closet Esta es la olla secadora Y la despensa donde se guarda Esta es una naya afuera Que tiene Se puede entrenar con Amoblada Con los muebles Se puede entrenar Y la pueden vender con los muebles Está en el 2008 Techos abovedados Tiene cosas de huracanes La prueba de huracanes Se van a hacer río Jaramillo Esta otra casa Vale 239.000 dólares Esta casa Esta casa tiene tres cuartos, dos baños Me construyen en el 2002 En 1.500 pies cuadrados Aquí vemos la entrada Tiene un garaje por solo carro Esta es la entrada principal Y la entrada por la parte de atrás Tiene un patio grande Y la entrada por el tratamiento del agua Tiene muebles de cocina Está frente a una cancha de gol Esta otra casa Vale 240.000 dólares Esta casa tiene una cocina espectacularmente bonita Tiene tres cuartos Y dos baños y medio Está construida en el 2013 Y 1663.000 dólares La cocina espectacular La casa también está muy bonita Moblada Casi una casa modelo 240.000 dólares El segundo piso Y baño en la parte de arriba La despensa La Londres Llamada A Sergio Jaramillo La siguiente Estas son las 11 casas Todas estas casas están en Roma Cualquier duda Llamada a Sergio Jaramillo 3916 45 6017 Muchas gracias ¡Gracias!